¿Te salió todo bien? Aparte de ganar, encima la calzaje, ¿por si tienes que definir de dónde? Sí, por ser de... No, no me desaba eso, sinceramente, me desaba que ya en tratar de ganar y poder dar el punto a Argentina sabía que era muy importante, así que no me has sentado de acuerdo. Pau, felicitaciones primero, volviste a tener otra victoria, que no has jugado haciendo un ranking increíble, ¿cómo te posiciona vos ahora también en el circuito para estar teniendo este tipo de victoria, de gran nivel? Claro, sí, no, realmente creo que me estoy confirmando que el plenito tengo y que lo puedo hacer. Son cosas que a la larga creo que es lo que me ayuda a creer el melano un poquito más y a la confianza, que es lo que uno se va buscando, que te ayuda para ir a un torneo y saber que puedo ganar este tipo de partidos. Nada, es muy importante para mí. Pau, me abrís que en el partido le buscaste mucho detrás, o sea, que en el último set saliste con alguna táctica especial, viste, saliste con mucha determinación. No, en realidad sabía que tenía que moverla porque es su punto más flojo, porque en el momento que la tiene en la mano es donde más dura es. Más que nada yo quería que tenía un jala derecha para terminar por el revés, que es lo que... su golpe más flojo, pero bueno, nada, era complicada. Por el momento tiraba a todos lados y tenía que contrarrestar como sea. Era tratar de jugar de pesado, que es donde... su punto, también un punto más débil, así yo me podía meter en la cancha y poder definir, porque si me ponía a jugar palo y palo, obviamente me iba a terminar ganando ella. Medio que lo dijiste recién, pero ¿cuáles fueron para vos las claves para ganar el partido? Estar, sobre todo, bien de cabeza y nada. Obviamente que me costó un montón, estuve bastante nerviosa, ya no he hecho nada de dormir igual que la noche anterior, entré a la cancha y estaba muy nerviosa, bastante... un poquito de miedo, diría yo, pero bueno, sabía que tenía... ella también estaba... cagada, ¿se puede decir? Se notaba mucho, el primer set era quebrar y que me quiebre, quebrar y que me quiebre, no podía mantenerla hasta que de momento lo hice, hice la diferencia en el segundo, estaba 3-1 arriba, tuve los puntos para estar 4-1, pero no ganó bien ella, o sea, en el segundo día estaba tranquila, 3-2 y saque, y ahí me apuré un poco. Y eso es lo que tienen estas jugadoras, que te dan la oportunidad, si no la aprovechás, para seguir luchando acá, porque ya están de vuelta. Por ahí parece mucho la diferencia, pero son unos puntos en realidad, y bueno, nada, tenía que seguir luchando en realidad, sabía que si le seguía haciendo mis juegos, le iba a molestar y iba a tener mi chance. Pablo, en tu carrera, ¿dónde posicionarías este triunfo? Y si alguna vez te sentiste en el nivel que jugaste hoy dentro de la cancha, que fue altísimo, y lo más importante que fue constante, ¿no? Dentro de los más importantes, ¿no? He tenido buenas victorias, no sé, no tengo exactamente cuál fue la mejor hasta ahora, pero esto, no solo por mi carrera, sino por haber jugado al punto que jugué, y nada, para él creo que es muy importante. Sinceramente, es una jugadora muy buena, y eso, como vos decís, creo que ahí estuve mucho más constante, que por momentos me iba, pero no eran grandes baches, sino que volvía rápido. Paula, ¿cuál pensaste fue la diferencia en el set definitivo? Y estar yo bien firme mentalmente, sabía que tenía que aprovechar las oportunidades que me daba, sacarla de la cancha y meterme yo, no quedarme a jugar un juego expresivo, sino salir a buscarlo, y en cuanto me quedaba, iba a volver a irse, entonces sabía que tenía que ser agresiva, iba a buscarlo, pase lo que pase, y bueno, por suerte, lo cubre además. Paula, en el segundo set, tuviste 3-1, se te escapó, y en el tercero, apareciste renovada, con mucha energía, y te pusiste 5-1 rápidamente. Quería preguntarte, ¿qué fue lo que hablabas con Betina, o qué es lo que te decía, y dónde sacaste la fuerza para poder volver, porque es difícil perder un set, así como lo perdiste, estando tan cerca, y salir con cara de perro, ganarla y cerrarla, muy fácilmente en el tercero. Como vos decís, estuve cerca, o sea, en ningún momento me ganó ella, creo que fueron un par de errores míos, obviamente que tenía su mérito, pero de todas maneras, sé que lo tuve yo, se me escapó, y sabía que estaba tan cerca que lo podía ganar. Yo estaba confiada, estaba mucho más tranquila de lo que había empezado, sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, lo podía ganar, obviamente que lo podía perder, pero me sentía muy confiada yo, por el momento, con el saque, he ganado puntos fáciles, cosa que me ayudó un montón, y nada, con Betina todo el tiempo hablaba lo mismo, lo mismo cuando me ayudaban en las puntas, porque tenía por todos lados, yo miraba por donde me miraban, tenía alguien que me decía algo, era más o menos todo lo mismo, o sea, no había muchas vueltas de partida, había una táctica que es la que tenía que seguir, y bueno, la seguí y gané. Paula, si se define en el doble, ¿es taría para jugarlo? Sí, totalmente, lo que diga la capitana, yo estoy, si me toca, entro el juego, y voy a hacer lo posible para ganar, pero confío mucho en María, y creo que lo puede ganar ahora. Paula, hablaste de que tenía nervios en la previa, y durante el partido, ¿en algún momento se te vino a la cabeza, la serie con Suecia? No, no, es una serie totalmente diferente, sabía que, que estaba para ganarlo, obviamente que, creo que eso es, lo que me da los nervios, me presioné, sinceramente me presioné, un poco, estaba uno a uno, quería, todo a este punto, y claro, sabía que era muy importante, me presioné, me sobrepresioné, pero bueno, logré, por momento, soltarme, y poder hacer mi tenis. Vete, muchísimas gracias, hacemos ITF, una cosita más. ¿Pero? Así.